Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Bueno, acá están Martín y Anabella, viejos amigos de la familia. Gracias por los viejos amigos. Bueno, una alegría estar compartiendo este día con Julia en sus 80 años. Realmente nos sentimos como unos nietos de ellas. Bueno, muchas gracias por habernos aquí. Muchos nietos, hijos, hijos. Bueno, hijos, también. Sí, bueno, lo mismo. Muchas felicidades para Julia, que podamos compartir más cumpleaños. Y bueno, una alegría también que este año vamos a estar más juntos en varias fechas importantes. Nada más. Gracias. No, bueno, yo también estoy contenta que estoy pasando cumpleaños con ella a sus 80 años. Y bueno, yo también espero que mucho tiempo más esté junto con ella. Muchas gracias a Dios por estas amistades de ustedes y de ellos. Soy lo único que tengo y que los demás no se acuerdan. La familia. Es su cumpleaños, aquí está feliz. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios.